Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tefi y me encargo de lo que es el Shop Online dentro de Sufía de Grecia. Lo primero que hago cuando vengo a oficina es ver los pedidos, las compras que se realizaron el día anterior, procesar y empaquetar los pedidos para enviarlos. Se pueden realizar compras a través del Shop Online en toda la República Argentina. Todos los productos del Shop Online tienen el mismo precio que en las sucursales. Otra de las ventajas es que tu producto puede llegar a tu domicilio. Comprando a través del Shop Online podemos enviar tu compra a una de nuestras sucursales sin cargo. Te enviaremos un mail con el número de seguimiento de OCA para que puedas rastrear tu pedido. Podés solicitar un cambio dentro de los 30 días efectuada la compra en cualquiera de nuestras sucursales. Les voy a mostrar cómo se hace una compra a través del Shop Online. La página es www.sofiadegrecia.com.ar. Acá pueden encontrar lo que es el Shop. Una vez que ya sé cuál es el producto que quiero comprar, lo selecciono. En este caso yo selecciono la Campera Rocker, selecciono el color negro, el talle, talle M y ahí voy a menos llevo. Una vez que tengo el producto en el carrito, lo que voy a hacer es completar los datos en lo que es información de facturación. Una vez que complete esto, tengo que completar el método del envío en donde yo voy a elegir si quiero retirarlo en una sucursal de Sofía de Grecia o si no, si equivocas me lo traiga a mi domicilio. Decidí cuál va a ser el método del envío. Lo que voy a hacer es revisar la orden, elegí una Campera Rocker, una unidad y hago clic en pagar. En el medio de pago podés seleccionar la tarjeta con la cual vas a abonar. Una vez que seleccionas la tarjeta, vas a completar todos los datos correspondientes a la tarjeta. Si querés pagar en efectivo, podés hacerlo creando una cuenta en Mercado Pago. Una vez que se completó la compra, automáticamente a nosotras nos llega el mail de confirmación de la compra. Entonces lo que hacemos es les enviamos a ustedes un mail confirmando que la compra ha sido exitosa. Una vez que yo ya tengo la confirmación de los pedidos, lo que hago es venir al depósito de ShopOnline con el cuaderno donde tengo todos los pedidos y lo que hago es ir buscando cada uno de los productos para comprados. Se empaquetan tanto los pedidos que van para los locales como los pedidos que retira OCA y los envía al domicilio. Los pedidos del ShopOnline enviados a través de OCA tienen una demora de 5 a 14 días antes.